Hola, muy buenas, ¿qué tal? Grabo este vídeo en plena facultad de psíquicas y mentales porque hace tiempo que quería compartir unos pensamientos contigo, ¿vale? Bueno, contigo, con vosotros, con vosotras, con todas las personas que podáis tener acceso a este vídeo. Ahora mismo estamos arrancando el final de 2022, quedan apenas cuatro meses. No voy a hacerte la putada de preguntarte qué ha pasado con los objetivos que te marcaste ayer por la tarde, es decir, en enero de 2022, porque sé que muchos todavía no los hemos conseguido, no los habéis conseguido, yo me pongo el primero, sin duda, pero bueno, todavía queda mucho partido y vamos a ver, como se suele decir hasta luego, todo es toro. Vaya expresión. Bueno, a lo que voy. Como te digo, yo hace tiempo ya que vengo reflexionando sobre esto que te voy a compartir y es la evolución del mercado, la evolución del mercado digital o del mercado del marketing digital o de las ventas o de los negocios online y de cómo han pasado de ser algo totalmente distinto a lo que son ahora y cómo muchas cosas han cambiado mejor, otras cosas han cambiado peor. Y todo lo que te voy a contar, todo lo que yo voy a decirte siempre es desde mi punto de vista, desde mi experiencia, lo que yo percibo, porque yo me he movido creo que bastante bien. Bien, llevo aquí más de 10 años en el mundo de los negocios digitales, concretamente empecé con el video marketing, ahora estoy muy centrado en los negocios, las mentorías y me podía haber movido más, haber llegado a haber ido a más eventos, haber contratado más mentorías, haber leído más libros, haber ido a más países, a más eventos internacionales, pero en mi modesta opinión creo que tengo algo que decir. Y bueno, sobre todo me gustaría que te quedases hasta el final del video, voy a intentar ser muy breve, pero es que me interesa mucho tu opinión, me interesa mucho tu opinión, de hecho un poco el interés que tengo en este video es en saber la opinión de las personas que estáis al otro lado, porque yo mando newsletters a miles de personas, tengo unos cuantos que me siguen en redes y otros tantos que juntos van a ver este video también. No es que lo vayáis a ver juntos, sino que entre todos vais a llegar a este video. Entonces me interesa sobre todo vuestra opinión en base a lo que os voy a preguntar al final, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, evolución, de hecho lo voy a poner aquí en grande, creo que más o menos se va a ver todo, ¿no? Entonces lo que voy a poner es la evolución, o de lo que voy a hablar, evolución, que no sé si lo he escrito bien, mercado digital. La evolución del mercado digital, tal y como yo la he vivido, desde el principio de los tiempos, al comienzo de todo, cuando básicamente el mercado digital se limitaba a una palabra, y esa palabra era blog, concretamente blogs, ¿de acuerdo? Bueno, hace más de 10 años, cuando yo empezaba en esto, si no tenías un blog no eras nadie. Tenías que tener un blog, tenías que, de hecho, el que más grande la tenía, si me permitís la expresión, el que más grande la tenía era el que más publicaba. O sea, me hablaban de, es que hay un chaval que publica tres posts cada día, y este no sé qué. Luego, gente que se levantaba de madrugada para leer los blogs de Estados Unidos, traducirlos y publicarlos ese mismo día, de buena mañana, había como un afán de crear contenido escrito. Contenido escrito. Había un afán de compartir contenido escrito, y era el blog el centro de todos esos contenidos. De hecho, el término casi despectivo de bloguera o bloguera de moda, que muchas veces se usaba en plan, esta es bloguera de moda, ¿no? Es lo que ahora serían influencers, instagramers, etcétera, etcétera, ¿vale? No me voy a, no voy a ir por ahí. Pero sí que los blogs, junto con la marca personal, junto con la marca personal, ya empezaban a cimentarse lo que iban a ser, pues eso, los cimientos, la base, la estructura sobre la que se iban a sustentar muchos, muchos negocios digitales. Entonces, por aquel entonces, como digo, era todo compartir contenido, potenciar mucho la marca personal, ahí entro yo, porque cuando me di cuenta de que yo podía ser mi marca personal, me metí de cabeza, y ahí había ya mucha gente generando contenido y mucho ruido, pero no había apenas monetización. De hecho, muchas veces, en los blogs, la monetización venía por la publicidad. Publicidad, y de la marca personal, pues te podían venir charlas, alguna colaboración, pero algo así como muy, todo muy en ciernes, que se suele decir, ¿no? Tengo por aquí, quería utilizar, aquí está, ¿vale? Entonces, este sería como el primer, el primer etapa. Luego, la cosa fue evolucionando, y aparecieron las famosas cajas de suscripción dentro de los blogs, y ya esto se empezó a convertir en algo más serio, porque entonces aparecieron las listas. Vale. Lo que se solía decir, ¿no? The money is in the list. Vale. Tener una lista de muchos mails, mucha gente, equivalía a tener mucho dinero. Y esto, aquí estoy de acuerdo, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo, de acuerdo. Cuando yo hablo de que teniendo una lista muy grande se ganaba mucho dinero, eso es cierto. Hablamos de hace mucho tiempo, o sea, esto es de, hace más de 10 años, o sea, estamos ahora en 2022, pues voy a poner aquí, porque tiene un número, me lo invento, pero voy a poner aquí 2010, por ejemplo. Vale, 2010. Cuando todo empezaba, cuando empezaban a pasar las cosas, todo era más fácil. Parezco un abuelo aquí hablando de esto, pero, contando batallitas, pero es cierto que cuando tú tenías 10.000 mails, tú enviabas un mail y le llegaba prácticamente a los 10.000. Cuando tú hacías una campaña de publicidad, al principio en Facebook Ads, sin una sola publicidad, cuando tú publicabas algo en redes sociales, por ejemplo Facebook, cuando no había más redes que esa, tú tenías 20.000 seguidores y les llegaba a los 20.000 la notificación y se enteraban los 20.000. Ahora no. Ahora todo eso ha cambiado y se ha puesto todo, no quiero decir más difícil, sino que se ha vuelto más competido. ¿De acuerdo? Pero ya vamos a, vamos viendo una evolución hacia la monetización. ¿De acuerdo? Entonces, ya no era solamente crear contenido, sino registrar a la gente que pasaba por ahí. ¿Vale? Registrar a la gente que pasaba por ahí y por supuesto, eso generó la aparición de los leads magnets. Y hoy en día todavía mucha gente se obsesiona con los lead magnets. Tengo que, tengo que regalar algo, tengo que darles algo para que se suscriban, tengo que aportar mucho contenido para que se vayan en mi lead magnet y entonces mi lista crecerá. Todo está muy bien. Es el camino lento, pero está muy bien. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que empezó a aparecer? Pues, ¿qué pasaba? Que cuando la gente ya tenía un blog, ya tenía la marca personal y aparecían las listas, esto es un poco también mi camino. Yo, de una manera más o menos comedida, más o menos, es lo que me pasó. Entonces, fue cuando aparecen los infoproductos. Los infoproductos aparecen porque, evidentemente, todo esto viene del mercado americano, luego el brasileño también se metió y tal, como influencia, pero los infoproductos aparecen, a mí me, es el motivo por el que yo me meto en esto. O sea, yo me metí porque un amigo me dijo que había vendido, se había sacado ocho mil euros en un mes vendiendo cursos online y yo estaba dando clase de quince en quince alumnos y dije, ¿que qué? ¿que eso es posible? ¿que yo puedo ganar dinero online en vez de vendiéndole, en vez de trabajando para unos que le venden mi curso a quince personas, dar el curso para mil personas y vender? Digo, o sea, ¿de dónde hay que firmar? Básicamente, lo que firmé fue el resto de mi vida. Eso fue la manera de cambio, pero, y muy a gusto. Entonces, yo me metí en esto precisamente por el poder aportar ese contenido. Lo que pasó es que a partir de aquí, aquí sí que llega, aquí sí que llegan los billetes. Bueno, no sé si se ve, pero bueno, son monedas y monedas y billetes y más monedas y más billetes y el símbolo del dólar y el símbolo del euro. Vamos, lo que viene siendo ganar mucho dinero porque aquí sí que es cierto que cuando algo es nuevo y realmente aporta una solución, hay gente que no ha aportado tanto, pero bueno, no me voy a meter ahí, simplemente que muchos, pues, oye, tengo un blog en el que hablo de nutrición, mi marca personal está muy posicionada en el tema de nutrición, tengo una lista de gente que ha entrado porque mi lead magnet habla de nutrición de alta, de alta, pues en el momento en que les ofrezco un infoproducto, lo van a aceptar muy bien. El mercado estaba ya muy caliente, estaba muy, muy fértil para que eso funcionase, ¿de acuerdo? Y entonces es cuando llegaron los infoproductos y de los infoproductos llegaron los famosos y creo que todos nos han llamado la atención de alguna forma los famosos lanzamientos. ¿Vale? Los famosos lanzamientos tipo PLF, que el Product Launch Formula, ya sabéis, Jeff Walker, Luis Carlos, también está por ahí Erico Rocha, todos estos lanzamientos millonarios que lo que hacían básicamente era pues multiplicar esto por, yo qué sé, por 10.000, no sé qué, y de repente el primero que factura 100.000 y el primero que factura un millón y el primero que factura un millón en 24 horas y el primero que factura 10 millones y ostras, nos iba a decir nos hemos vuelto locos pero no es que nos hayamos vuelto locos sino que de repente unas cuantas personas se dieron cuenta de que se podía aprovechar muy bien este mercado. ¿Vale? Sí que voy a, quiero que nos fijemos en la combinación de estas dos cosas de los infoproductos y los lanzamientos. Aquí aparecen varias cosas. Aparecen, de hecho, las agencias aparecen y no lo voy a decir despectivamente, lo que pasa es que quiero decir una palabra que lo reúne pero no es despectivo, ¿de acuerdo? No quiero hablar de nadie negativamente pero quiero que entendáis que cuando yo voy a usar la palabra gurús simplemente la quiero usar porque es una palabra que es muy corta, me queda muy bien y todos sabemos a lo que me refiero, gente que viene de formaciones en el extranjero, que toda la vida se ha dedicado a esto, que son grandes empresarios del mundo offline que se adaptan al mundo online y entonces saben qué es lo que tenemos que hacer los que hemos empezado básicamente sin tener mucha idea, ¿vale? Y ahí es donde entran, por ejemplo, las mentorías que también hubo un tiempo en que las mentorías eran un poco exageraciones, era un poco a ver a ver quién cobraba más. Yo siempre lo digo que yo he pagado mentorías, he invertido mucho en mentorías, siempre me han ayudado, incluso las que no me han dado resultado directo me han ayudado de alguna u otra forma a abrir mi visión o a subir un escalón en cuanto al negocio y otras directamente me han dado un montón de ventas, un montón de dinero, tal cual, otras me han dado solamente, solamente, me han dado simplemente claridad, que es algo muy bueno, ¿vale? Pero en el momento en el que los infoproductos se convierten en un activo muy potente junto con los lanzamientos, a través de los lanzamientos, entonces es cuando la gente empieza a buscar a gente que te mentorice, empieza a buscar a gente a la que contratar para poder llegar a estos resultados y es donde se empieza a construir como una especie de ilusión o burbuja, si lo queremos llamar, en la que todo el mundo cree que puede llegar a facturar un millón fácilmente, ¿vale? y como me dijo a mí un amigo, si quieres facturar un millón, prepárate a tener problemas de un millón, no es fácil facturar un millón, hay que trabajar mucho, hay que darse muchas hostias, hay que cometer muchos errores y hay que sufrirlo, ¿de acuerdo? Entonces, este punto aquí me parece crucial, porque aquí aparecen, entre otras, las nuevas profesiones. ¿Qué es lo que nuevas profesiones? ¿Qué son las nuevas profesiones? Pues creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Pues los tráficos, los copywriters, los videomakers, los, no sé, funnelers se les llama, no lo sé, funnelers, no sé, todo lo que sea algo que realmente dependes de esto para poder formarte y que está muy demandado, o sea, no estoy diciendo que esto, no, no, es que realmente se necesita gente que sepa manejar tráfico, se necesita gente que sepa hacer vídeos, se necesita gente que sepa montar embudos, el problema es cuando las formaciones que preparan a esta gente quizá llevan un poco, elevan un poco las expectativas y a lo mejor masifican el mercado, no sé si me estáis entendiendo, pero cuando de repente hay un montón de tráficos o un montón de copywriters es más difícil encontrar a los que encajan contigo o simplemente te dan buenos resultados, ¿vale? Y lo digo yo que he contratado agencias, que he trabajado con personas muy válidas, que he contratado mentorías y algunas me han dado resultado muy bueno y otras, oye, pues no me lo han dado incluso trabajando muy bien, ¿vale? ¿Y qué es lo siguiente? Que me parece, tenemos por aquí la chuleta, entonces es cuando aparecen ¿Cómo lo estoy poniendo? En azul. Todo el tema de embudos automatizados, ¿vale? A mí me parece un punto muy importante porque los embudos automatizados, al menos lo veis, sí, los embudos automatizados vienen para, por un lado vienen a complementar lo que es un negocio porque no se puede vivir solo de lanzamientos o no se debería plantear un negocio solo de lanzamientos, pero por otro lado también acogen los embudos automatizados, los webinars y todo esto, acogen a toda esa gente que no quiere estar publicando, fijaos que no he apuntado redes sociales ni nada porque sería otro, sería para otro vídeo, pero no quieren estar publicando constantemente, no quieren estar constantemente escribiendo contenidos para atraer más gente a la lista, no quieren pasar los nervios de los lanzamientos y lo que quieren es vender su infoproducto o vender su servicio o su mentoría de una manera automatizada, entonces a mí me parece como, a mí siempre me ha gustado mucho eso, yo siempre he dicho que prefiero tener una o dos ventas al día o X ventas a la semana a tener que esperar dos meses de un lanzamiento bien hecho para que de repente me caigan un montón de ventas, es demasiado sufrimiento, a mí me gusta más el poder ir perfeccionando algo poco a poco, pero bueno, no estoy aquí para hablar de embudo sino para hablar un poco de la evolución del mercado, ¿vale? Y entonces, bueno, ¿qué es lo conseguido? Ahora hago un repaso de fechas y hablo un poco de cómo esto lo he ido viendo yo la evolución, porque lo siguiente que fue después de esto, ¿qué fue? Decídmelo en el chat, bueno, es que sé que ahora no estamos en directo pero estaría guay, las membresías, ¿de acuerdo? Aquí llegan las membresías y luego, si no, lo voy a dejar ahí en membresías porque iba a decir una cosa pero realmente tiene más con la forma de vender que el producto, todo eso al final son activos, ¿no? Porque algunos podríais estar pensando ¡ay, los podcast y los directos y las redes sociales y tal! Vale, ¡ay no, mira, me he dejado una cosa! Ahora le digo porque hay una cosa súper importante, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que al final el mercado siempre se va actualizando y va ofreciendo cosas nuevas, parece como que ya nada de lo que se vendía antes merece la pena intentarlo y yo creo que eso es un error porque creo que hay muchas cosas que siguen funcionando, hay gente que sigue haciendo lanzamientos, hay gente que sigue vendiendo en piloto automático, hay gente que sigue trabajando su lista súper bien, eso es lo que iba a apuntar aquí que al final no, lo del mail diario y todo esto, pero hay una cosa que sí que se puso muy de moda y que sí que me parece un activo y que hay negocios que se basan en eso, lo voy a apuntar aquí aunque yo lo apuntaría más bien por aquí, ¿vale? por aquí, pero lo voy a poner lo voy a poner aquí y son los eventos, eventos, venta on stage, venta desde el escenario, ¿vale? Esto que para mí es algo muy muy importante porque hubo un momento lo voy a poner aquí, ¿vale? Hubo un momento en el que parece que era obligatorio hacer eventos, yo me acuerdo que una de las mentorías que contraté yo quería hacer un lanzamiento, yo quería hacer un lanzamiento y facturar y ya está y me convencieron, o sea, me llevaron en esta mentoría a crear un evento, haz un lanzamiento pero luego llévatelos a un evento y en el evento les vendes un high tick, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiero decir es que todo esto fue evolucionando, 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 muchos años, en 2018, 2019 el mercado está súper asentado, somos muy pocos los que estamos haciendo, bueno, muy pocos, somos unos cuantos los que estamos haciendo, trabajando profesionalmente, exclusivamente el mercado digital y cuando llega 2020 con la pandemia y con la llegada de fórmula de lanzamiento al mercado español el mercado se masifica porque en 2020 se vendió un montón, yo mismo facturé medio millón solo en 2020, una barbaridad entre productos y servicios, vendiendo cursos y vendiendo servicios high ticket, ¿vale? Fue un año realmente bueno, un año en el que la gente estaba muy predispuesta a invertir, luego llegó 2021 y todo eso se fue a la puta porque el mercado se había masificado por lo que digo en 2020 y porque también en 2020 llega fórmula de lanzamiento en el que muchísima gente, muchísima gente entra con ganas de hacer un lanzamiento y de hacer ese 6 en 1 y todas esas ventas y tal, ¿vale? Y entonces es cuando se empiezan a dar cuenta de que muchos llevamos aquí desde 2010 probando, invirtiendo, poquito a poco, dando pasitos, haciéndolo mejor o peor, más rápido o más lento y que poco a poco y poco a poco se va desinflando esa burbuja, ¿vale? Entonces 2021, 2021, perdón, se crispa mucho el ambiente y ahora estamos como que la gente yo la noto como muy recelosa a la hora de realizar inversiones, quieren seguir invirtiendo, quieren seguir haciendo crecer su negocio, pero se mira mucho donde se va a poner el euro, ¿vale? Y ahí es donde justo quiero llegar con este vídeo que he intentado hacerlo lo más breve posible, ¿a qué opináis vosotros? ¿Cuál creéis que va a ser el siguiente paso? Porque lo que está claro, lo que está pasando aquí, todo lo que está pasando aquí, esta evolución hacia abajo del mercado, o sea, que va evolucionando, no es que vaya hacia abajo, no es que se esté viniendo abajo, pero esta evolución, este avance del mercado nos está llevando a la profesionalización, profesionalización del mercado. Al principio decíamos, está entrando mucha gente y siempre se decía, bueno, los que estábamos al principio se quedarán solo los mejores, bueno, ¿qué significa? ¿qué significa ser el mejor? ¿vale? Ahí es un poco donde voy. Entonces me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto, me gustaría que les dejaseis un comentario debajo de este vídeo y yo haré un poco de balance e intentaré contestarlos todos y luego pues nada, os mandaré una newsletter con las conclusiones y tal, pero sí que de verdad me gustaría saber qué opináis respecto a esta evolución del mercado, cómo lo habéis vivido, en qué momento entrasteis vosotros, en qué punto, qué os habéis llevado, no sé, contadme un poco vuestra experiencia porque de verdad me interesa muchísimo. ¿Por qué me interesa la vuestra? Porque sois los que me seguís, porque sois los que estáis al otro lado y oye, de verdad que me apetece mucho saberlo, ¿vale? Pues nada, yo creo que con esto y un bizcocho, suscríbete, dale a like, compártelo, hazle una foto, etiquétame, bueno, lo que quieras, simplemente que espero que compartas mi visión de esto y que bueno, de verdad me gustaría saber qué opinas. ¡Chao!